No entréis clemente a la nocturnidad, Ancestros pardan al anochecer, Rabian, rabian contra el carpúsculo final, Sabiondos del fin aceptan la oscuridad, Pues sus palabras al rayo no han de detener, No entréis clemente a la nocturnidad, Menudos que a la postre, prision por llorar, Podrían haber danzado en la bella del laurel, Rabian, rabian contra el carpúsculo final, Salvajes que atraparon al sol y tarde ya, Notaron que a su vuelo hicieron decaer, No entréis clemente a la nocturnidad, Amargos moribundos cuyo blindado virado, Podrían haber deslumbrado y estar viviendo, Rabian, rabian contra el carpúsculo final, Y tú, Padre mío, Dese tú, a penada altura, Con tus fieras lágrimas, Maldíceme, bendíceme, No entréis clemente, Para nocturnidad, Rabia, Rabia contra el crepúsculo final, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!